No nos engañan, Cataluña es España. Miles de personas contrarias a la independencia de Cataluña marcharon el domingo en Barcelona para pedir sensatez, mientras la región se mantiene sin gobierno desde la fallida declaración de secesión de España en octubre pasado. Los organizadores afirmaron que la manifestación convocó a 200.000 personas, pero la Policía Urbana de Barcelona cifró los asistentes en 7.000. Basta con este proceso tóxico, vamos a volver a vivir, rompamos los muros identitarios, acabemos con la división, acabemos con este proceso que solo nos lleva a la decadencia. Cataluña está bloqueada políticamente desde las elecciones regionales de diciembre, cuando los partidos independentistas volvieron a obtener una mayoría en la Cámara, pero han sido incapaces de formar gobierno con un candidato sin problemas judiciales. El expresidente catalán destituido, Carles Puigdemont, que salió de España por una investigación de rebelión y sedición en su contra, defendió el domingo la mayoría del movimiento independentista. Las mayores absolutas son mayorías absolutas y no son fuertes o frágiles, son mayorías absolutas y además muy cohesionadas. Mientras no se forme gobierno, Cataluña sigue controlada por el gobierno central de Mariano Rajoy. De persistir el bloqueo, existe el riesgo de que se convoquen nuevas elecciones.